SL1 Los Ángeles 2020. SL1 regresa a los Estados Unidos llevando Dota 2 a la casa de ostentoso glamour y playas soleadas. Los Ángeles. Del día 20 al día 22 de marzo, la ciudad de Los Ángeles albergará al tercer mayor en la temporada Dota 2, D, P, C, así que espera los mejores equipos de todo el mundo. Formato. Participantes. 15 equipos de clasificatorios regionales. 3 equipos de Europa, China y el sudeste de Asia. Dos equipos cada uno de Qualifier eSport, Norteamérica y Sudamérica. Un equipo como campeón de Starladering Barth Minor S, 3. Etapa grupal. 4 grupos GSL. Todos los juegos son B, O, 3. Los dos mejores equipos avanzan al grupo superior de los playoffs. Los dos equipos inferiores avanzan al soporte inferior de los playoffs. Playoffs. Soporte de doble eliminación. La primera ronda del soporte inferior son B, O, 1. Todos los otros juegos son B, O, 3. B, O, 5. Grande final.